Unos trescientos y quinientos setenta y cuatro salen con amonestación Al paso por meta eliminaciones dobles Eliminado deportista número seis, veintinueve y uno cero tres Quinientos setenta y tres tiene amonestación Último llamado para Ana María Álvarez de Luzmérez Tristán al centro de la pista Eliminado deportista ciento cinco y dos ochenta y tres Ciento cinco y dos ochenta y tres Ciento cinco la azul Mike Ciento cinco y dos sesenta y tres Las diez últimas chicas Última eliminación doble el paso por línea de meta Eliminado deportista cinco setenta y tres y cinco setenta y cuatro Cinco setenta y tres y cinco setenta y cuatro Gabriel, la dos chicas de gris Al paso por línea de meta Última vuelta y última eliminación Eliminación Vuelve Manuela, vuélase Última deportista eliminada número dos sesenta y seis La ganó Manuela Buena mano